Y la policía también dio un duro golpe al comercio ilegal de medicamentos. En las últimas horas incautó 25.000 pastillas adulteradas y vencidas que eran comercializadas en el sector de los puentes. La incautación se logró ver después de registros realizados en el mercado persa a varios vendedores informales. Encuentran más de 25.000 pastillas, ungüentos, gotas y demás medicamentos que algunos están ya vencidos, otros son falsificados. Los medicamentos se vendían de manera indiscriminada a cualquier comprador. Hemos encontrado que en los barrios algunas personas están promocionando la entrega de estos medicamentos que no se han utilizado ya por los pacientes a cambio de algún elemento, llámese cuadros, llámese imágenes, llámese veladoras, llámese vajillas. Los distribuidores suplantaban los nombres de los laboratorios farmacéuticos nacionales e internacionales y los medicamentos eran almacenados de manera inadecuada.